La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá durante las últimas horas adelantó la operación Iberia. Los investigadores se trasladaron hasta el sector de Boca Grande, en Cartagena de Indias, donde fue capturado el presunto narcotraficante, ciudadano español de 52 años de edad, quien habría tenido nexos con la organización criminal La Oficina. Esta captura de este sujeto de 52 años, conocido con el nombre de Hermenegildo Salvador Ventura Cazaña, se produce en la ciudad de Cartagena, específicamente en la Carrera 2, frente al número 1059 del sector de Boca Grande. Esto luego de un seguimiento que estaba haciendo la Policía Nacional, particularmente hombres de inteligencia de la Metropolitana del Valle de Aburrá, a través de actividades de inteligencia logra conocer de un contacto de la conocida mafia calabresa, en Colombia, y que a su vez tiene contactos con la organización criminal conocida como la oficina aquí en el Valle de Aburrá. La información recolectada durante la investigación permitió establecer que el presunto narcotraficante sería cabecilla de la mafia calabresa. Esta organización, al servicio de la mafia, tendría como modalidad el transporte de los cargamentos de cocaína en contenedores que llevan material reciclable y materia prima para la industria, mediante la creación de empresas de papel con supuesta actividad comercial de exportación. Importante esta captura porque este sujeto mantenía contactos criminales en su momento con grandes delincuentes como alias Berna, como alias Pachos y Fuentes y Gustavo Pegui, entre otros, y obviamente con alias Mechas del Paraguay o capturado en Paraguay. Dentro de esta operación se capturaron 14 personas y se les fueron incautadas 4 toneladas de cocaína. El capturado fue dejado a disposición de la justicia en Bogotá a la espera de su extradición hacia España.